Buenas noches Don Hugo, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús, es siempre un placer. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esta deriva en Ecuador? Donde el crimen organizado internacional está copando ya prácticamente, está a las puertas del poder. El crimen organizado ya ha copado varios países de Hispanoamérica y Ecuador. Parece que es una ficha más en su plan. Bueno, aprecio Jesús. Primero que nada, como hombre de los medios, de la Academia de la Investigación, tengo que expresar, y te agradezco por el espacio, mis condolencias a la familia de un amigo. Fernando Villavicencio era un amigo, un amigo con el que compartíamos investigaciones, análisis, información, así como lo son connotados periodistas que tú conoces, Maibor Petit, Leonardo Coutinho, Duda Teixeira. Es un mal momento para la democracia mundial, para el concepto en el que creemos, en el que crees tú, de un mundo de normas, de leyes, de Estado de Derecho, de derechos humanos, de libertades civiles, cuando estamos perdiendo esa batalla. Porque el asesinato de Fernando no es un tema ecuatoriano. Su información afectaba y complementaba la liberación de información en una delación premiada que realizara el hijo del presidente de Colombia, el señor Petro, donde admitió abiertamente que recibió dinero del narcotráfico y que ese dinero del narcotráfico se insertó en la campaña presidencial. Es parte del proceso de información que tenía que ver con las cadenas de narcotráfico que a través de la hidrovía Paraguay-Paraná han llevado cocaína boliviana que ha terminado en el puerto de Amberes o que a través del aeropuerto de Barajas ha ingresado a España y que tiene hoy día a uno, de acuerdo a la Fiscalía del Paraguay, de los autores intelectuales del asesinato, tú recordarás, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, encargado de la investigación denominada Ultranza, que con cooperación de Europol descubrió que esta organización había enviado 100 toneladas de cocaína a Europa durante el año 2019, el señor Marcet, hoy día protegido por el gobierno boliviano. Entonces, lo de Fernando es trágico para el Ecuador, pero es gravísimo para todos los que creemos en la democracia y que estamos viendo cómo el modelo creado por la civilización judeo-cristiana occidental está perdiendo la batalla. La que no se perdió en algún momento durante la Guerra Fría, la que supo sobrevivir a los totalitarismos, hoy la estamos perdiendo a manos del crimen transnacional organizado. ¿Y quién está detrás de este crimen internacional organizado? Lógicamente, hay países que están dando cabida a este crimen y que forman parte del crimen. ¿Cuáles son? Bueno, más que países son organizaciones políticas. Y Jesús, tú lo has manifestado muchas veces. Yo recuerdo, y esto fue antes de las elecciones en el Brasil, un reporte de la Policía Federal Brasilera que indicaba de que en ese país, la democracia más grande de América Latina, el 70% de los municipios y gobiernos autónomos estaba penetrado por funcionarios electos que respondían o habían tenido sus campañas financiadas por el narcotráfico. Libros como Lazos de sangre del fiscal brasilero Marcio Cristino o otras investigaciones serias, te dan la pauta de que Argentina, junto con el Brasil, entró en un ciclo en el cual, recordarás, se llevaban valijas llenas de cocaína desde Bolivia a Buenos Aires y eran entregadas en la Embajada de la Federación Rusa. Y después te inigen como destino final la federación y gracias a una investigación reciente del medio lituano, Lietu Buzritas, hoy día sabemos que el entonces ministro de Defensa Civil, hoy día ministro de Defensa, el señor Shoigu, facilitaba su distribución. Entonces, estamos hablando de un esquema completamente multinacional, nacional, completamente transnacional y que tiene en estos brazos operativos que han infectado gobiernos en Argentina, en Bolivia. Bueno, en Bolivia es básicamente la integridad del Estado, tal vez es el ejemplo más acabado de donde se termina cuando estas organizaciones toman efectivamente el poder. Pero que lo están haciendo en Ecuador, lo intentaron en el Perú, lo intentaron en Chile, lo han hecho en México, lo han intentado en España, lamento decirlo con todo el respeto del mundo hacia España y los españoles. Buena parte de la inestabilidad que ustedes viven es el producto de los dineros que en algún momento completamente comprobados en su origen ilícito contaminaron la vida institucional, política y democrática española. Y aquí están todo el reino de España en una incerteza a donde se desestabiliza gobierno, se alimentan radicalismos y se nutre a todo lo que pueda debilitar al Estado para después tomarlo por asalto.